se hizo convocando a los colectivos, a las asociaciones, dejándoles un espacio en la Plaza de las Tendillas, que al final es el centro de la ciudad, para que allí igualmente convocaran a la gente en búsqueda del saber y del conocimiento. La asistencia al Congreso se completa en esta ocasión, parece que ha sido uno de los alicientes para el importante número de inscripciones que se han producido, con una visita nocturna al conjunto arqueológico de Medina Azara. Ya saben que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace tan solo unas semanas, este verano, y eso ha provocado que se hayan triplicado las visitas al yacimiento. Para nosotros es todo un orgullo. Aprovechamos también para pedirles a los congresistas que tengan que esta noche ir a Medina Azara algo de agilidad al terminar la primera ponencia de la noche, para acudir hasta la puerta, donde las guías y los guías que les van a acompañar por el yacimiento arqueológico les llevarán hasta el autobús. Nosotros queremos manifestarles evidentemente nuestro agradecimiento desde Radio Córdoba. Verán que en las tendillas hay una serie de carpas que están llenas de actividad. Es un placer para nosotros que nos acompañen como cada año las autoridades, los patrocinadores, los colaboradores y evidentemente todos aquellos que vienen a la ciudad de Córdoba por primera vez o con motivo exclusivo de este Congreso. La inauguración oficial va a comenzar. Enseguida vamos a iniciar el turno de intervenciones, comenzando por la excelentísima señora alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio Palos. Muchísimas gracias, José María. Me van a permitir que en esta intervención inicial no solo le dedique la bienvenida a esta cita que celebramos por cuarto año consecutivo en nuestra ciudad, sino que le dé también gracias a la cadena SER por seguir confiando un año más en nosotros. La bienvenida a Córdoba, empezando por quienes me acompañan en el escenario, al consejero de Turismo, el presidente de la Diputación, los rectores de la Universidad de Córdoba y la Universidad Internacional de Andalucía, el vicerrector de Loyola Andalucía, el director general de la SER y el presidente de la Fundación Caja Sur, que junto con la subdelegada, la delegada del Gobierno y parlamentaria nacional, sin duda, pues le dan también la bienvenida a esta ciudad. Miren, la ciudad de Córdoba se va a convertir en los próximos tres días en ese lugar donde se va a poder debatir, explicar y reflexionar en torno a los valores que han transformado el mundo, tal y como lo conocíamos hace relativamente muy poquito, y que lo ha convertido en lo que hoy conocemos. Un año más vamos a tener la oportunidad de contar con destacadas personalidades del mundo de la cultura, del pensamiento, de los medios de comunicación, que van a debatir en Córdoba sobre ese lema que ha escogido el Congreso, ese desorden del mundo, que nada más que el lema ya tiene mucho debate detrás. En unos tiempos en los que miremos hacia donde miremos, observamos que ha habido una serie de cambios, yo diría que también ha habido un desorden tan profundo que está modificando en muy poco tiempo conceptos que estaban perfectamente consolidados durante generaciones y que no hace prácticamente nada, creíamos que eran totalmente inamovibles. Yo creo que puede ser este escenario el lugar más idóneo para apelar a ese modelo de convivencia a la hora de superar este desorden y que en algunos casos está llevando a nuestra sociedad al borde del abismo. Reflexiones como el significado de paradigma de Córdoba, esa alusión que hizo en su día el presidente Obama sobre cómo es posible una convivencia pacífica y cuando hablo de convivencia quiero señalar las diferencias, lo que significa la palabra tolerancia, no es lo mismo convivir que tolerar, de las diferentes culturas. Paradigma de Córdoba como modelo de reconciliación y de colaboración entre los diferentes modelos de sociedad. Ese es el que nos deja una lección clara en el mundo actual. Y miren, si deseamos combatir todas las formas de xenofobia, discriminación, de exclusión social, ese paradigma puede servirnos sin duda de modelo. Fuente de inspiración, un ejemplo y de ahí sin duda la importancia de un congreso como este. Y siendo un congreso con la temática como la que vamos a abordar, creo que no digo nada que no compartan y es que hay pocas ciudades, se me antojan muy pocas ciudades, que sean más idóneas para albergar un congreso de estas características como es precisamente la ciudad de Córdoba, a la que yo le voy a pedir al director general que la convierta ya en sede permanente de este congreso. Yo quiero agradecer especialmente a la cadena SER su apuesta por Córdoba. Como sede de este congreso y sin menospreciar a ningún otro de los que organiza esta casa, sin duda este congreso es el de mayor relevancia, no solo por el contenido, sino también por sus participantes. Una cita que no sería posible sin el entusiasmo de un equipo de gente muy grande, al que no podría nombrar en esta tarde, pero que yo quiero personalizar en Radio Córdoba y en Andalucía SER. Fundamentalmente en Isabel Sánchez, en Antonio Yélamo, que año tras año hacen posible que nos volvamos a reencontrar. Y termino ya. Lo hago con una reflexión de alguien como Iñaki Gabilondo, que ha sido y va a seguir siendo una piedra angular en la casa que hoy nos convoca. Dice Iñaki que sabemos muchas cosas y a veces no sabemos lo que pasa. El mundo se nos muere en las manos y todos podemos morir con él si no despertamos. Con la libertad responsable, con el respeto a los demás y con el cumplimiento de la palabra dada. Con un periodismo de calidad que va a ser siempre imprescindible en el futuro en cualquiera de sus formatos. Pues con estas palabras y pidiéndole disculpas y lo digo en público, tengo que casar a una pareja a las ocho de la tarde y el retraso en la inauguración no me puede hacer llegar tarde. Así que pidiéndoles disculpas porque me ausento en este momento y les vuelvo a dar la bienvenida a la ciudad de Córdoba y encantada de volver a encontrarnos un año más aquí. Muchísimas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Interviene ahora el señor director de la Fundación Cajasur, Ángel Cañadillas Moyano. Buenas tardes. Saludar a todas las autoridades de forma conjunta y así podemos ir algo más rápido. Hago extensiva, hago mía en las palabras de la alcaldesa y en principio cuarta edición de un congreso, un congreso del bienestar que puede quedar, bueno, algo como poco concreto pero si le añadimos los apellidos de Córdoba, sabiduría y conocimiento, empezamos a entender dónde estamos y qué vamos a hacer. Cajasur es una institución financiera que está fuertemente implantada en Córdoba y tiene una fundación, una fundación cuyo fin principal es retornar un dividendo social al territorio donde estamos actuando, retornar con la mayor fortaleza y con la mayor capacidad. Parece que mirarse proyectos que tengan esas características, este es uno de ellos. Este es un proyecto que está construyendo criterios, que está construyendo reflexión, que va a la contra, que va a la contra porque está más allá del titular y de los 140 caracteres y está lleno, está lleno y está siendo un éxito y no porque sea divertido. El año pasado ya vivimos momentos muy divertidos por el nivel de los ponentes de su ingenio, ¿no? Pero es porque es interesante, porque es interesante y hace falta. Y que Córdoba sea la sede y que podamos estar apoyándolo continuamente es un orgullo para Córdoba y a sus lojos. Agradecer al hacer el esfuerzo que están haciendo. Agradecer a la delegación de Córdoba, a Isabel y su equipo que se dejan la piel para que esto siga siendo. Y a ustedes que disfruten del Congreso y de una ciudad como Córdoba. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor director de la Fundación CACASUR. Interviene ahora el señor vicerector de investigación de la Universidad Loyola, Andalucía, Carlos García. Bueno, me solidarizo con mi anterior compañero de mesa. Bueno, saludo a todos los que estáis en la mesa y así ahorramos un poquito de tiempo. Lo primero, lo debido. La Universidad Loyola Andalucía agradece la oportunidad que nos da todos los años la organización de participar en este evento, Isabel, y porque consideramos que ya en la actualidad está suficientemente consolidado dentro del panorama cultural de la ciudad. Y esto es muy importante. Uno de los hechos que demuestran el desorden del mundo es que esté yo aquí hoy delante de ustedes porque me enteré que tenía que estar aquí delante de ustedes ayer por la mañana hablando de desorden. Y resulta que no hay nada peor para un académico que le pongan a hablar de precisamente su especialidad. Es que mi especialidad como analista matemático es el desorden. Entonces, hubo un serio intento, muy serio, por parte de mi rector, de ordenarme y que no les aburriera demasiado con la entropía de Shannon o la teoría de la información generalizada y tal. Pero claro, no me resisto a darles alguna de mis opiniones sobre el desorden. Entonces, ¿cuál es el problema, en mi opinión, con esto del desorden? Y así pues centro un poquito el juego. Bueno, en mi opinión, en primer lugar, el problema es que el desorden es una percepción. Es decir, mi percepción de lo que llamamos orden es completamente distinta a la percepción que tiene otro de lo mismo, es decir, del orden. Cosa que todos sabemos si tenemos o hemos tenido hijos adolescentes. Hijos y hijas adolescentes, pues inmediatamente el orden queda perfectamente establecido en determinadas categorías. Y también sabemos que en estos casos, si nosotros, sobre todo a gran escala, si intentamos ordenar este presunto desorden, pues si esa gran escala, como les he dicho, puede tener graves consecuencias. Tenemos bonitos ejemplos en el siglo XX de intentar ordenar la percepción de desorden. En segundo lugar, el problema es cómo medimos el desorden, porque el desorden es una percepción. Y claro, el cuánto de desorden tenemos, pues es importante, sobre todo porque si hay mucho, pues podemos sentirnos impelidos a actuar. Y de cero, si nos sentimos impelidos a actuar, ¿con qué paradigma? Es decir, ¿cómo vamos a ordenar ese presunto desorden? Es decir, porque claro, hay varios modelos de orden, ¿no? Bueno, esto, como vemos, no son cosas de pecata minuta y espero que en la discusión puedan resolverse algunas cositas estas. Bien, pero no se preocupen. El ser humano le encanta el desorden. De hecho, nos encanta el desorden que provocamos intentando ordenar aquello que presuntamente está desordenado. nos encanta. De hecho, somos la única especie que conozcamos que ha prosperado en entornos de alto desorden y altísima incertidumbre. Entonces, bueno, tampoco está del todo mal esto de un poco de desorden, ¿no? Bueno, no les aburro más. Reitero mi agradecimiento a la cadena ser por contar con nosotros. Esperamos estar con todos vosotros muchos años más y buenas tardes y que disfruten de estas sesiones. Gracias. Gracias al señor vicerector de investigación de la Universidad Loyola, Andalucía. Es el momento ahora de la intervención del señor rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez Maldonado. Buenas tardes. Los que me acompañáis aquí arriba, ya daros por saludados, ¿no? Pero aparte, pues, me veo en la obligación de saludar a antiguos compañeros y amigos que me acompañen esta tarde, a la subdelegada del Gobierno, a la delegada del Gobierno de Andalucía, a la parlamentaria, mi amiga María Jesús, ex consejera de Agricultura y Medio Ambiente, a mi amiga y compañera también del Parlamento de Andalucía Soledad y al compañero de todos los socialistas ataluces, a Alfredo, querido Alfredo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Córdoba. Un año más, la Universidad Internacional de Andalucía participa en este congreso sabiduría y conocimiento, que en este caso lleva el lema el desorden del mundo. Yo creo que el mundo ha estado desordenado desde su inicio, pero bueno, está bien que hablemos sobre este tema que yo creo que es muy importante en los tiempos actuales, con el convencimiento de que la velocidad entre el orden y el desorden, a medida que avanza el conocimiento en el mundo y a medida que avanza la transparencia en las formas de gobernar de todos los países del mundo, pues el tiempo que va a tardar el orden en convertirse en desorden y el desorden en convertirse en orden cada vez va a ser menor. Quiero recordar aquí, como sabéis todos los cordobeses, que son dos los eventos que nos suelen convocar aquí en Córdoba y que convierten a esta ciudad y a Andalucía en un lugar referente de la reflexión política, de la reflexión cultural y de la reflexión económica en un mundo que cada vez, como no puede ser de otra manera, es más complejo. Este proyecto de Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo, yo creo que no podía estar en mejor sitio que en Córdoba. Andalucía en general, pero yo creo que Córdoba en particular, es un ejemplo de crisol de cultura y de ejemplo de cómo han convivido muchas filosofías de vida, muchas religiones y Córdoba ha sido capaz de sintetizar cada una de las ideologías y cada una de las religiones y seguir hacia adelante. La Universidad Internacional de Andalucía, como todos ustedes saben, esta universidad es una universidad particular y es, y lo quiero decir y lo repito siempre que hablo, un instrumento del sistema universitario público andaluz para contribuir a desarrollar programas que ayuden a difundir los valores que han caracterizado a nuestra tierra desde su origen y que giran fundamentalmente en torno a la paz, la libertad, la interculturalidad y el diálogo. También, como no, para difundir el valor de nuestras universidades y de nuestra comunidad autónoma como ejes de excelencia universitaria, que en definitiva lo que en el fondo pretendemos todos los que estamos en el sistema universitario andaluz. Estos congresos de Córdoba son congresos, como ustedes ya han tenido oportunidad de ver los años anteriores y en este, si ven el programa, referentes de primer nivel en cada uno de los campos en los cuales vamos a hablar esta mañana. y que van a permitir, en este caso, a la ciudadanía de Córdoba y a la ciudadanía de todo el país, gracias al trabajo de la cadena CER, oír de primera mano las reflexiones sobre un mundo cada día más difícil y cada día más complejo de entender de la mano de personas con mucha capacidad y que son referentes en cada una de las particularidades y de las profesiones a las que ellos se dedican. Yo estoy convencido de que la presencia de este elenco de ponentes de referencia van a proyectar de nuevo a Córdoba y Andalucía, más allá de nuestras fronteras, porque son también muchos los congresistas que vienen de fuera de nuestras fronteras, lo que va a servir que Andalucía sea escaparate en el resto de España y en el resto de Andalucía…, perdón, en el resto de España y en el resto del mundo. Nada más que decir que estamos orgullosos de colaborar con este proyecto, que este proyecto es un proyecto que incluso en nuestro patronato está aprobado por nuestro patronato, que lo conforman el resto de la Universidad de Andalucía, la Consejería de…, no sé ni cómo se llama, Conocimiento, Innovación y Universidad de la Junta de Andalucía y que deseamos larga vida…, es que hemos tenido muchos cambios en los últimos tiempos, ¿no? Yo cuando llegué, cuando llegué, yo fui consejero, cuando llegué a la Consejería de Economía, se llamaba Economía de Ciencia…, no, de Ciencia no, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo fui consejero de la primera. Innovación, Ciencia, Empleo y Universidades. Después pasó a llamarse de Empleo, Empresa y Comercio y, finalmente, ya, pues como ya no estoy allí, ya no he reparado en cómo se llama. De todas maneras, de verdad, deseo larga vida a este proyecto y vamos a continuar ofreciéndole el apoyo de nuestra universidad a iniciativas como estas, tanto en Córdoba como en el resto de las ciudades de Andalucía, que, en definitiva, contribuyan a reforzar la imagen de nuestras ciudades y la imagen de Andalucía. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Gracias, señor rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Es el momento de la intervención ahora del señor rector magnífico de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. Buenas tardes a todos y a todas. Queridos amigos, yo creo que el rector de la UNIA ha puesto de manifiesto el desorden del mundo a través de las nomenclaturas y las estructuras en los distintos órganos de gobierno. Eso no pasa en cualquier sitio. Cuando llegamos a cualquier órgano de gestión, lo primero que hacemos es cambiar. No lo cambiamos de forma gratuita, pero sí se cambian los nombres de las estructuras adecuándolas a lo que entendemos que hay que poner de manifiesto en las políticas, ¿no? Y hacer evidente cuáles son nuestras políticas más importantes. Y yo creo, bueno, pues que eso lleva cierto también de desorden. Y a mí, si me preguntan ahora también por nuestra consejería, pues también tendría dudas en saber cómo se denomina. Es una alegría volver a estar con todos ustedes. Este es el cuarto año. Se ha convertido, este congreso, se ha convertido ya en un evento perfectamente reconocible, no solamente en el ámbito cordobés, sino yo creo que a nivel de toda España. Y eso pone de manifiesto, bueno, pues la afluencia de personas de distintos puntos de la geografía nacional. Un evento en el cual la Universidad de Córdoba les puedo asegurar que se siente tremendamente cómoda, porque se habla de sabiduría y se habla del conocimiento. La sabiduría es, de luego, un estado ya superior y un estado muy personal de cada uno. Pero el conocimiento, eso ya nos pilla más de cerca. Lo generamos desde las universidades, lo genera, desde luego, la Universidad de Córdoba y, además, tenemos que hacer algo más que generar ese conocimiento. Tenemos que hacer y contribuir a que la sociedad sea capaz de transformar la información precisamente en conocimiento. Y esa transformación de la información en conocimiento solamente se puede hacer a través de la reflexión. Una reflexión que cada día es más difícil, porque vamos a golpe de tuit, vamos a golpe de información rapidísima. Se toman decisiones y a todos nos pasa en nuestra vida cotidiana y en la vida laboral. Tomamos muchas veces decisiones con demasiada premura, ¿no? No nos paramos lo suficiente. Y, bueno, que haya un momento de reflexión, que haya un momento donde podamos analizar las cosas y ir transformando, como les digo, esa información en conocimiento. Y ya si el trabajo de cada uno y la interiorización de cada uno lo permite transformarlo en sabiduría, mejor que mejor, pues siempre es de agradecer un espacio como este, un lugar que tenemos que agradecer a la cadena SER y especialmente a Isabel por implicarnos a tantas organizaciones en la organización de este evento, pues implicarnos en ella. Como digo, antes se lo decía a algunos miembros que me acompañan en la mesa, el año que viene nombramos a un portavoz que hable por todos nosotros, porque todos decimos lo mismo, no es que lo digamos lo mismo, es que sentimos lo mismo. Esa necesidad de reflexión, esa necesidad de generar conocimiento y esa necesidad de pararnos todos un poquito. Porque he hablado mucho del desorden del mundo, pero si miramos a nuestro micromundo de cada uno de nosotros, pues también está generalmente desordenado. Y eso nos crea inquietud, nos crea ansiedad y eso, bueno, pues si somos capaces de ir mediante actividades como esta, donde vemos lo global y podemos llevarlo a lo particular, creo que nos ayudará a todos a vivir un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos y disfruten de este congreso y, desde luego, los que no sois de Córdoba, disfrutar de nuestra maravillosa ciudad. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias al rector de la Universidad de Córdoba. Es el turno ahora del ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz. Muchas gracias, buenas tardes. Saludo a todas las personas con las que tengo el honor de compartir esta inauguración. Saludo a todo el público que llena hasta la bandera esta sala, este teatro, y que habla de la importancia de este congreso y del respaldo social que tiene esta iniciativa. Efectivamente, como se ha dicho aquí, estamos en un momento que es propicio, desde luego, para el debate y, sobre todo, estamos en el lugar adecuado para realizar y llevar a cabo dicho debate. Córdoba, Córdoba ciudad y Córdoba provincia, es cuna de convivencia entre culturas distintas, de tolerancia, de diversidad, de respeto a lo distinto y, por tanto, es un lugar idóneo para la reflexión y para el debate. Esa reflexión y debate que es posible gracias al empeño, al trabajo de un equipo fabuloso de gente, de Radio Córdoba, encabezado por su directora, Isabel Sánchez, que es la gran culpable de que estemos aquí y que este Congreso del Bienestar de Córdoba sea referente. Córdoba que luce maravillosa, que van a tener la oportunidad de visitar ese patrimonio mundial de la humanidad, el cuarto que tiene esta ciudad, que es Medina Azahara. Y, además, para que, aunque estemos a finales de septiembre, hemos modulado un poquito las temperaturas al alza para que vivan ustedes Córdoba en toda su intensidad, ¿verdad? Desorden del mundo, un título, desde luego, sugerente. Más bien, si existe realmente ese desorden, que parece evidente que sí. La pregunta que a mí me viene a la cabeza es si es un desorden realmente casual, caótico, o es un desorden premeditado que tiene su hoja de ruta y que tiene sus principios por los cuales se rigen. Evidentemente, si asociamos desorden a desigualdad, existe mucha desigualdad, existe mucho desorden. A nivel global, a nivel de diferencia entre ese norte y sur, pero incluso en los países desarrollados, pues tenemos ese desorden, esa desigualdad en los umbrales de la pobreza, en el machismo, en la xenofobia, en todos los problemas que afrontan las sociedades, incluso occidentales. Pero fíjense, el desorden, en mi opinión, se nutre siempre del frenético ritmo de este viejo mundo rodado y de la vida occidental actual, que impide precisamente lo que nos empeñamos en hacer aquí en Córdoba con este Congreso, que es pararse y dedicar un tiempo precioso y preciso al debate y a la reflexión. Ese es el gran acierto de este Congreso para analizar y para poder sacar conclusiones sobre este desorden del mundo que tiene muchas cosas que no compartimos y que deberíamos arreglar de cada uno desde su parcela de actuación. Espero que sea un Congreso, estoy seguro que así lo va a ser, muy productivo, muy interesante. Desde luego, todo el plantel de conferenciantes son absolutamente representativos de todos los sectores sociales, profesionales y están con el mejor aval para poder hablar de todas las cuestiones que se van a plantear en este Congreso. Que sea productivo, que sea divertido y que ustedes lo pasen muy bien y lo aprovechen muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la Diputación de Córdoba. Interviene ahora el señor director general de la cadena SER y Prisa Radio, Daniel Gabela Avellá. Autoridades, amigos, de donde quiera que ustedes sean, seguro que saben que la SER tiene dos almas. Tiene un alma que es aquella de las emisoras locales que se reparten por España, más de cien, y tiene el alma de la cadena SER. Las dos son verdaderas. En nombre de estas dos almas les quiero dar la bienvenida. En nombre de estas dos almas quiero agradecer a la ciudad de Córdoba que nos acoge, a las universidades de Córdoba, Loyola y a la Internacional de Andalucía y a la Cátedra de la UNESCO de Resolución de Conflictos que nos apoyan, a las instituciones cordobesas y andaluzas que apoyan este Congreso, como el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, el Consejo de Turismo y Deportes, el Instituto Municipal de Córdoba, la Fundación Cajasur Endesa y el Laboratorio Farmix. Los cito a todos porque tanto apoyo público y privado expresa sin duda la simbiosis de este Congreso con la sabiduría y el conocimiento como señas de identidad de la ciudad de Córdoba. Puedo tranquilizar a la alcaldesa, se le pueden transmitir, que en un sitio donde se le trata a uno también y donde se le quiere, de ahí no se quiere ir a uno nunca. Por lo tanto, habrá Congreso para mucho tiempo, mientras ustedes quieran. Estamos en la ciudad de Seneca, uno de los primeros filósofos que puso al individuo en el centro del saber y del quehacer humano. Tienes una sola vida, o la vives para ti o la desaprovechas, escribió. Han hecho ustedes muy bien asistiendo a este Congreso, porque dejar a un lado por unos días los quehaceres y las cuitas y entregarse a un baño de sabiduría con tanta gente sabia como aquí hoy, yo creo que es un acto de afirmación senequista. Espero y confío en que no se dejen intimidar por este título tan brillante, pero sin duda ninguna de resonancias escatológicas, El desorden del mundo. Yo creo que con semejante título no nos extrañaría si viéramos aparecer por aquí a Fernando Arrabal proclamando que el mineralismo está a punto de llegar. Harían falta unas copas para animarnos. Pero bien, puede que descubramos que el desorden del mundo es el único orden posible y que los humanos de todos los tiempos nos venimos acostando desde hace mucho tiempo a cama deshecha. Nosotros tenemos una ventaja, los de hoy. Sabemos que el desorden del mundo no es obra de un destino fatal ni de un Dios airado o caprichoso, sino que es producto de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Si el desorden del mundo somos nosotros, tiene todo el sentido esta reflexión que en breve va a comenzar y que se va a prolongar por varios días. Así que espero que al final de todo esto el mundo siga tan desordenado como siempre, pero a ustedes les haya servido de provecho y hayan ordenado su alma y su mente. Quiero hacerles dos observaciones para que estén tranquilos. No se preocupen ni por desórdenes ni por desmanes, porque nos acompaña uno de los mejores ministros de interior que ha tenido este país y sabrá usar la porra si es necesario, que creo que no sea el caso. Y por otro lado, aunque este Congreso, por el nivel de sus participantes, por las horas que ustedes van a echar aquí, reúne méritos sobrados para impartir títulos académicos, estén tranquilos. No vamos a certificarles un máster en desorden del mundo, porque hoy por hoy el desorden del mundo yo creo que son los másters y no vamos a perjudicarles en sus carreras. Muchas gracias. Gracias, señor director. Es el turno de la última intervención que cierra este acto, la del señor consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández Hernández. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Compañeros, deberíamos ser más que un portavoz, deberíamos buscar más compañeras que estuvieran ahí. Cuando uno habla al último, tiene dos obligaciones. La primera ser breve y la segunda no repetirse. Cumplir la segunda me va a ayudar a cumplir la primera. No me quiero repetir. Cuando la cadena SER, cuando Antonio Yélamo y Isabel nos propusieron participar a la Consejería de Turismo y Deporte, yo le había más sentido en participar en este de la música o participar en el de viaje, que participamos los dos. Pero también le encontramos sentido en participar en esto. Ese desorden de nombres que tenemos en las consejerías, que después hace que los consejeros, la mía es fácil, Turismo y Deporte, no tiene más historia. Pero ese desorden necesita un orden. Y el orden lo tenemos que dar cada uno de los que estamos aquí. Si este congreso tiene sentido, es para que en este mundo sistémico, las autoridades, las verdaderas autoridades que serán las que se sienten aquí cuando nosotros nos bajemos, nos tienen que hacer dudar, nos tienen que desordenar algunas de las ideas que tenemos más establecidas. Tenemos que ser capaces de ser permeables y tener la oportunidad de escuchar, de atender al conocimiento y la sabiduría, para que verdaderamente desordenen aquellas ideas que tenemos establecidas como pilares básicos. Que las desordenen y nos tiemblen las ideas. Que seamos capaces de escuchar al otro, algo que últimamente tenemos muy en falta o echamos muy en falta. Que seamos suficientemente responsables como para saber que en este mundo que tiene muchos inputs de información, cada vez escuchamos la información que buscamos y qué queremos y cada vez menos escuchamos la opinión del otro. Ese desorden debemos ordenarlo cada uno dentro de nosotros para crear nuestro propio desorden, para crear nuestra propia duda vital que nos permita seguir pensando de que todo no está perfectamente ordenado, perfectamente cuadriculado y sobre todo que todo puede cambiar y debemos cambiar con ello. Eso, en el mundo del turismo se te queda un poquito, en el mundo del deporte donde el orden, donde las estructuras, donde las estrategias son tan importantes, también se te queda un poco suelto. Pero en el mundo real que tenemos que vivir, ese mundo sistémico, ese mundo completo que tenemos que vivir en el día a día, creo que el desorden es lo que nos da riqueza. Y en eso tengo que agradecer a la cadena SER que hoy se hable de desorden en Córdoba y en Andalucía. Tengo que agradecer que escuchemos hablar de desorden en Córdoba y en Andalucía. Y tengo que agradecerles a todos ustedes esa voluntad de venir a escuchar, de venir a aprender, de desordenar los tiempos de después y sobre todo le pido una cosa, desordenense ustedes. Desordenense, vivan de una forma no ordenada lo que le ofrecemos en estos tres días, pero sobre todo sean permeables a la capacidad de cambiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor consejero. Gracias a todas las autoridades que han participado en esta inauguración oficial. Les reconozco que hemos preparado el Congreso, entre todos aquellos que estamos en la organización de forma minuciosa, pero siempre cosas que se desordenan un poco. El tren de Manuel Valls llega con 15 minutos de retraso, que va a ser el tiempo que vamos a dilatar el comienzo de la primera ponencia, titulada «Amenazas sobre Europa, nacionalismo, populismo y crisis de la socialdemocracia», con Manuel Valls y Alfredo Pérez Rubalcaba. Será en 15 minutos. Les agradecemos la paciencia y la espera. Buenas noches.